Quisiera que escuchara este lugar Declaramos que Él es nuestra paz Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Eso es ti, que Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Levanta tus manos y declara loco De hecho toda mi ansiedad Sobre el guida El guida Cuidará de mí Él es mi paz 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 Le amo Yo le amo Él es mi paz 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 Respóndanos, Padre, vamos, habla unos minutos más Que tu adoración no dependa de nadie Que tu adoración no dependa de una alabanza Que tu adoración no dependa de nadie Alguien vino por presencia de Dios Empiece a pedir, empiece a pedir, empiece a hablar Y diga Señor, lléname, lléname con tu poder Lléname con tu poder Díselo, lléname con tu poder Lléname Alguien vino por eso, dígalo Alguien puede aplaudirle a papá que está en este lugar Que está en este lugar, que está en este lugar Usa tus manos pues Oh, 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 oh No hay más fuerzas que usted verá Caminando sin descanso Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová No hay más fuerzas que usted verá Híselo caminando, caminando sin descanso Los que esperan en Jehová Híselo Cuantas águilas alzadas harán Le cubre el poder Le cubre el poder Cristo el rey Y nuevas alas para cuidar Los que esperan Los que esperan en Jehová Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Yo te amo Yo te adoro Donde están los que aman a Jesús Que digan amén Un poquito más fuerte En los brazos de mi Jesús Jesús Hay lugar de consuelo Él me brinda su gozo En los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Cuantas Los que esperan en Jehová De Cristo el rey De Cristo el rey Nuevas a las para cuidar Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Gracias Apláudele al rey Se sabe cantar en Jehová En los brazos de mi Jehová En los brazos de mi Jesús Quédate conmigo Dí conmigo Quedarse con el Señor Pase lo que pase Pase lo que pase Vamos dile al que tiene a tu lado Pase lo que pase Díselo Quédate con el Señor Porque hay personas Porque hay personas Que se alejan de Dios Por los problemas Que llegan en la vida Hay personas Que se alejan de Dios Porque no ven una solución Con Cristo Jesús Me encantan las palabras De estos tres hombres Que dijeron Pastores Ustedes saben esto Cuando ellos eran obligados A postrarse Ante un rey Ante un estatus Perdón Y se les dijo Estas palabras Si ustedes no se postran Ante la estatua Ustedes van a ser Echados al horno De fuego Cuantos creen Que en la amenaza Dios está con nosotros Digan gloria a Dios Con todo su corazón El enemigo Intimida a Whitman El enemigo nos hace Pensar muchas cosas El enemigo es experto Para meternos Temor en el corazón El enemigo es experto Para hacernos ver Que no hay esperanza El enemigo es experto Para hacernos ver Que no hay No hay posibilidad De salir de las cosas Pero déjame decirte Que en Cristo Hay esperanza Que en Cristo Hay solución Que en Cristo Todo lo podemos El diablo No tiene poder El diablo Cuantos creen Que el diablo Es un mentiroso Dígame amén El enemigo Dios nos puede hacer Ver tantas cosas Pero dice esta palabra Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Donde están los victoriosos Digan amén Somos victoriosos En Cristo Jesús Así como está de pie El Señor lo animamos Con todo nuestro corazón Tiene una familia Que ama al Señor Y eso es lo mejor Que nosotros podemos hacer Que tengamos una familia Que ame al Señor Es la mejor herencia Que pueden darle Los padres A los hijos Mateo capítulo 7 Verso 7 Cuantos vinieron Con todo su corazón Digan amén Amén Yo veo muchos Hasta ahí atrás Y a través de esta palabra Espero que el Señor Les hable Espero que el Señor Haga algo poderoso En el corazón De ellos Yo sé que hay amigos En medio nuestro Usted ha escuchado Esta palabra Mateo capítulo 7 Verso 7 Ya lo tiene Me dice un amén Los que ya lo tienen Diganme amén Si ya lo tienen Yo aquí estoy Está bien Porque yo creo Que leamos esta palabra En el Espíritu Aquí lo que están Plasmados Son unas letras 66 libros Unidos En uno solo Pero dice la Biblia Que sin fe Es imposible Agradarle a Dios La Biblia No funciona Si usted lo carga Solo debajo del brazo Toda la vida Y usted no cree Lo que está aquí Y usted no la lea No funciona Usted se llega a hacer Un libro más Pero si usted Lo lee En el Espíritu Si usted cree Con todo su corazón Que esta es la palabra De Dios Y la cree Y ahí es donde Dios Va a traer resultados Poderosos Para su vida Entonces Yo creo Que nos tomemos Esta palabra Para nosotros Antes de leerla Cierre sus ojos Padre Háblanos Por favor Señor Señor Háblanos Por favor Tienes la Háblanos Anhelo Con todo Mi corazón Que tú Me respaldes Esta noche Sé tú El primero Por favor Señor Padre Leemos Tu palabra En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Lea conmigo Lo que dice El evangelio De Mateo Capítulo 7 Verso 7 Dice Pedir Y se os dará Buscar Llamar Y allá ¿Qué más? Dice Llamar Y se os abrirá El ocho Porque todo aquel que pide ¿Qué pasa? Dígalo más fuerte ¿Qué pasa? Y el que busca Allá Allá Porque el que llama Se le abrirá El nueve Dice ¿Qué hombre Hay de vosotros Que si su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si le pidiera un pescado Le dará una serpiente El once Lea lo fuerte Pues si vosotros Siendo malos Sabéis Dar buenas dadivas A vuestros hijos Cuanto más Nuestro padre Que está en los cielos No dará Buenas cosas A los que le pidan Alguien me dice Gloria a Dios A eso ¿Dónde están los padres De familia? Aquí levántame Sus manos Los padres de familia Yo soy padre de familia Tengo mis tres pequeños A veces esperamos Que las personas Devuelvan Lo que nosotros Hacemos por ellos Pero eso es imposible Quiero decirte algo Con todo mi corazón No esperes nada De nadie Porque somos seres humanos Y nosotros Como seres humanos Fallamos ¿Cuántas veces No le hemos hecho Promesas a Dios? Padre Prometo cambiar Y le hemos vuelto A fallar Padre Prometo esto Y nos hemos olvidado No lo hemos cumplido Nosotros como seres humanos Yo creo que me escuchan bien Lo que te voy a hablar Esta noche Nosotros como seres humanos Fallamos La mujer falla La mujer falla El hombre falla No ha sido decepcionado Usted más de alguna vez Todos más Más de alguna vez Hemos sido decepcionados Por alguien Donde hemos dicho ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que me pagas De esa manera? Si yo te hice un favor ¿Cómo es posible que mi hija Me haga eso? Dijo una madre Un día Que yo lo hice crecer Que yo le di de mamar Ahora que se encontró un trabajo Se fue para la ciudad capital Y se olvidó de mí Y me pide oración Y me dice Hermano Jacobo Yo le encargo La oración de mis hijos Porque me duele Que después de que yo Los haya crecido Después de que yo Los haya levantado Crecieron Y se fueron Y cree que me llaman Así son los hijos Muchas veces A veces se olvidan De los padres Pero dice Que tenemos un Dios Bueno y poderoso Que Él es nuestro Padre Eterno, 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 eterno Yo como padre de familia Escuchen mi iglesia Anhelo lo mejor Para mis hijos Y yo como padre de familia Anhelo lo mejor Para mi hogar Hoy en la mañana Yo me despedí De mis pequeños Me levanté tempranito Les di su abrazo Y les dije Mis amores Los quiero mucho Los amo Se fueron a estudiar Y a veces Uno se pone un poco Nostálgico Cuando sale de casa Porque a veces Nosotros salimos Por ocho días Por días, días Salimos Y a veces Uno se pone Un poco nostálgico Cuando uno Se despide De sus pequeños Pero yo deseo Lo mejor para ellos Los abracé Pero sabe El día de ayer Me conmovió Tanto mi pequeña Como a las once De la noche Mi pequeña Juanita Que tiene Apenas Dos años Y como a las once De la noche No se dormía Y yo la abracé Y le dije Mi amor Yo te quiero mucho Te amo Y ella se tiró En mi pecho Y sabe Que esto fue Lo que me tocó Y me dice Papi Su vocecita Te quiero mucho Apenas salen Sus palabras Ya se imagina Esas palabritas Y sabe Empezaron a salir Sus lágrimas Empezaron a salir Sus lágrimas Y eso como padre Me conmovió Tanto Y lo abracé Fuerte Le dije Mi amor Yo te amo Y empezó A llorar Y eso empezó A quebrantar Mi corazón Como padre Voy ahí Con la palabra Dice el Señor En su palabra Pedí Y se os dará ¿Cuántos creen Que tenemos Un padre Que responde A los deseos De nuestro corazón Tenemos un padre Que conoce Lo más íntimo De nuestro corazón Tenemos un padre Que quiere lo mejor Para nosotros Si yo soy Quebrantado Por mi pequeño Si yo soy Quebrantado Por mis pequeños Vengo a decirte Que más que un padre Como yo Tú tienes un padre Que te ve de lo alto Tienes un padre Que camina contigo Todos los días Tienes un padre Que también Escúchame 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 Tienes un padre Que quiere lo mejor Para ti Tienes un padre Que quiere lo mejor Para tu trabajo Tienes un padre Que quiere lo mejor Para tu vida Tienes un padre Que quiere lo mejor En tus estudios Tienes un padre Que quiere lo mejor En tu salud Él no está contento de verte enfermo Él no está contento de verte en la condición que estás Si de repente eres alguien que está cruzando por un momento difícil Si de repente eres alguien que está pasando por una etapa difícil en la vida Quiero decirte que si tú le clamas a ese Dios Y lo primero que tienes que decir es pedir, pedir Y a veces nos quedamos callados Pero hay una forma de cómo conmover el corazón de Dios Dios también tiene corazón Dios también se conmueve por sus hijos Por eso dijo Jesús Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los quebrantados A veces solo lloramos y a veces solo estamos ahí No entendemos que estamos enfrente de un padre que tiene lo mejor para nosotros Y a veces dejamos escapar esas promesas Que tiene papá para nosotros Yo no sé con qué intención veniste esta noche Pero vengo a decirte que si tienes un anhelo en tu corazón Esta es la noche para que se lo presentes a papá Esta es la noche para que le digas al Señor Esto es lo que desea mi corazón Y esto es lo que vamos a hacer esta noche Vamos a pedir Vamos a pedirle al Señor Puedes traer a tu mente ¿Qué es lo que desea tu corazón? Puedes traer esas peticiones O yo no sé de repente ya te olvidaste Y te cansaste de pedirlo Pero yo vengo a darte esta palabra esta noche Que el Espíritu Santo puso en mi corazón Que si tú abres tus labios Y que si tú pides Dice el Señor Dice el Señor pedir Y se os dará Yo no sé ¿Qué es lo que tengas que pedirle tú esta noche? Yo creo que esta palabra Se ha ministrado por el Espíritu Santo Yo no sé qué es lo que tengas que pedirle al Señor Pero lo único que sé es que tú Le vas a pedir algo a Dios esta noche Le vas a pedir por el cambio de vida de tu esposo Que dejó de buscar la presencia de Dios Era un hombre que se postraba siempre en la presencia de Dios Era un hombre que buscaba a Dios Y dejó de buscarlo O de repente el esposo dice Es mi esposa Mi esposa fue de aconiza en la iglesia Cuando yo digo esto A veces la gente A veces los hermanos Lo primero que viene en la mente de ellos Es un carro Dicen Señor yo quiero un carro Lo primero que viene en la mente de ellos Es una casa Señor yo quiero una casa de tercer nivel No, 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 no No precisamente cosas materiales Si de repente tu familia dejó de buscar a Dios Tu familia En tu familia lo que hay son pleitos Ya no hay presencia de Dios Y anhelas paz en tu corazón Esta es la noche para pedir la paz al Señor Cuantos dicen gloria a Dios Esta muy medioso Esta es la noche para que tu le pidas la tranquilidad Cuantos creen que Dios responde a nuestras oraciones De repente ya no hay tranquilidad en casa Ya no sientes paz en tu corazón Esta es la noche Para que tu con todo tu corazón Por unos segundos Le pidas a Dios Ya no sientes presencia de Dios Ni porque esté Un grupo invitado A veces los hermanos dicen Hermanos Viene un predicador invitado en la iglesia Hermanos Viene alguien para tal día En nuestra congregación Vengas hermano El hermano busca mucho de Dios Pero ni porque el hermano Busque mucho de Dios Tú ya no eres quebrantado Ya no sientes nada Estás alejado de la presencia de Dios O de repente la madre que está luchando con sus hijos Con tanta rebeldía en casa Sabe que me dijo un padre de familia un día Jacobo ya no hay algo que hacer con mi hijo Le llamo tanto la atención Le quité esto Lo he pegado Le he llamado tanta la atención Y ya no hay algo que hacer con él Mejor le dije un día que se vaya de la casa Y yo le dije Te falta algo Ya te levantaste a las dos de la mañana A orar Ya te levantaste a la una de la mañana A orar Ya le pediste a Dios Que transforme Y que cambie La vida de tu hijo Yo creo que más Que lo que has hecho Es palabras Que ha ofendido Tal vez el corazón De tu hijo Pero no te has tomado la molestia De pedirle a aquel que transforma De pedirle a aquel que cambia De pedirle a aquel que hace Yo no sé qué es lo que anhelas O qué es lo que necesitas esta noche Un cambio de vida Para los jóvenes que están aquí De repente Estás luchando Contra la pornografía Estás tomando Estás bebiendo alcohol Tal vez A escondidas de padre A escondidas de tu madre Quizás tus familiares No saben nada Y quizás tú solito En tu cuarto Encerrándote Diciéndote ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo cambiar ¿Por qué? Esta es la noche Para que le pidas Al rey de reyes El que cambia tu vida Esta es la noche Si con todo tu corazón Se lo pides Él va a transformar tu vida Esta noche Antes de pasar a lo siguiente Yo creo que hagamos esto ¿Conoces a alguien Que está enfermo Y no vino? ¿O sabes de alguien Que está pasando Por un momento difícil? De repente Es tu Familiar O es un amigo Vamos esta noche Vamos a hacer algo especial Quiero que inclines tu rostro Dice el Señor Pedí Y se os dará Mujer que ha sido herida Esta es la noche Para que le pidas Al Señor Que sane tu corazón Esta es la noche Para que le pidas A Dios Que haga algo En tu vida Vamos un minuto ¿Qué es lo que tienes Que pedir esta noche? ¿Es una enfermedad Que tienes Es un dolor Que traes Es tu carácter Que tienes que cambiar ¿Qué es lo que tienes Que pedirle al Señor? Si es tu carácter Vamos pídale al Señor Y dile Señor Cambia mi carácter Por favor Dios ¿Qué es lo que tienes Que pedirle a Dios? Pídale Pídale Dile Señor Yo quiero cambiar Dios Quiero ser una persona Diferente Esta es la noche Que se vale pedir De todo De todo De todo De todo De todo De todo No te está funcionando El negocio Pídale perdón A Dios Esta noche Y dile Señor Quiero pedirte Dios Con todo mi corazón Que hagas algo En mi trabajo Ya no hayas Que hacer Con tu vida Dile a Dios Señor Vengo a pedirte Esto Si tu hablas Con Dios Las cosas Cambiarán Ahora Ando Cualquier necesidad Él la resolverá Ahora Ando Meditado En el Señor Las penas Subirán Orando Bendita Oración Yo puedo Olar Por Dios Vamos Unos segundos Más Unos segundos Más Que es lo que Tienes que pedir ¿A qué veniste Esta noche? Porque si vosotros Siendo malos Dije Jesús Sabéis Dar buenas Dádivas A vuestros hijos Esta es la palabra Que Jesús Te da esta noche Si vosotros Siendo malos Sabéis Dar buenas Dádivas A vuestros hijos Acaso Yo no puedo Sanarte Dice Dios Acaso Yo no puedo Cambiar tu vida Dice Dios Acaso Yo no puedo Transformar tu hogar Dice Dios Basta de decir No puedo Basta de decir No puedo Te has estado Limitando Dice Dios Pero no me has Pedido Te has estado Limitando Pero no has Clamado Te has estado Limitando Pero no me has Pedido Dice papá Porque el que pide Recibe Dios puede sanar Tus oídos Mujer Dios puede sanar Tus oídos Mujer Ay Jebrena Alaba Jebrena Jesús Vamos a darle un aplauso Jesús Con todo el corazón Espero entiendas Que cuando nosotros Oramos ¿Usted entiende Que es la palabra Oración? La palabra Oración No es otra cosa Más que hablar Con Dios ¿Cuántos creen Eso? Digan Amén La palabra Oración No es otra cosa Más que hablar Con Dios Espero que lleves Esto en tu corazón Por favor Ya no estés Bendigando Ya no estés Rogando A las personas Porque las personas Muchas veces En vez de apoyarte Lo que hacen Es burlarse De ti Muchas veces Las personas En vez de apoyarte Lo que hacen Como lo decimos Nosotros Es hacerse Loco Te dicen En el momento Si cuando necesitas Algo Aquí estoy Pero la hora No son así Dios no Si tú le pides A Él Él si responde En tu oración Gracias Señor Lo segundo Que tenemos Que hacer Después de pedir Porque no basta Quizás En este día Tú pediste Oraste Y a veces Decimos Yo pedí Pero no pasó Nada Yo le creí A Dios Pero no pasó Nada Lo siguiente Que dice Es Porque el que busca Dígalo más fuerte Porque el que busca Entonces No basta Solo con pedir Iglesia El siguiente paso Que debemos De dar Es Buscar Dí conmigo Buscar Uno, dos y tres Dígalo más fuerte Conmigo Buscar Uno, dos y tres Buscar Cuando nosotros Damos esa acción De buscar Ahí es donde La obra del Señor Se completa En nuestra vida A veces Solo nos quedamos Con pedir Pero no damos El siguiente paso Que es buscar ¿Cuántos jóvenes No dicen Señor Usa mi vida Pero no lo buscan Señor Quiero ser Alguien Dios Pero no lo buscan Dios Sigue siendo Grande ¿Cuántos creen Que Dios Sigue siendo Grande Y poderoso? Pero muchas veces No nos tomamos La acción De buscar Escucha mi iglesia Este es un principio Bien importante Antes que termine Recuerdo En los inicios De ministerio Como en el 98 Más o menos El Señor Nos da el privilegio De buscarle Entró Una pasión En mi corazón De buscar La presencia De Dios Entró Una pasión En mi corazón Un muchacho Casi un adolescente De buscar El rostro De Dios Recuerdo Que nos íbamos Por días Debajo De los árboles Nos íbamos Por cinco O seis Días Debajo De los árboles Yo no sabía Lo que me estaba Esperando En el camino Pero ahora Entiendo Escúcheme Ahora entiendo Que el que busca El rostro De Dios Dios Lo recompensa El que busca La presencia De Dios Al salir Al salir De aquí Algo tienes Que hacer Y el siguiente Paso Que debes De hacer Es esto Y es buscar Ojalá que Ya no De hoy en adelante Ya no seas Una de esas Personas Que aparece Cada veinte Días En la iglesia Ojalá que De hoy en adelante Tú no seas Esa persona Que aparece Cada quince Días En la iglesia Ojalá que De hoy en adelante Que tú no seas Esa persona Que ora Una vez Al mes De hoy en adelante Si tú le pediste Salgo a Dios El siguiente Paso Que tienes Que hacer Es buscar Jacobo De que manera Lo tengo que hacer Vamos Dobla tus rodillas No sé cuántos Servicios Hay en tu iglesia Si de repente Hay cuatro servicios Con nosotros A la semana Hay servicio Día lunes Miércoles Jueves Sábado Y domingo Aquí con ustedes Yo no sé Cuántos servicios Hay en la semana Pero el siguiente Paso Que tienes que hacer Es esto Buscar Vamos Si hay cinco servicios En tu iglesia Vamos Búscalo Asiste a tu congregación Vamos Busca el rostro De Dios De repente Ahorita Todavía te vas Con el dolor Si es una enfermedad Que traes Todavía te vas Con el dolor Pero crea Pero crea esta noche Pero síganlo buscando No sabes Si de repente Un día lunes Te sana El Señor Completo No sabes Si de repente Un día miércoles Te sana El Señor Completo No sabes No te quedes En casa Busca la presencia De Dios No te quedes En casa Busca el rostro De Dios Se puede cambiar Y se puede llegar Alcanzar La bendición De Dios Lo que tenemos Que hacer Es buscarlo Termina diciendo Esto conmigo Buscar Uno, dos y tres Dígalo más fuerte Uno, dos y tres Busca A veces esperamos Que la bendición De Dios Se vaya Hasta allá En nuestro lugar Pídele permiso A la persona Que está a tu lado Vamos Dile Dame permiso Si tú no vas A buscar tu bendición Yo sigo A buscar la mía Díselo Dame permiso Dile Hay jóvenes Aquí Que ven A sus padres Peleando Siempre Ven a buscar La paz Para tu casa Si tenemos Que quitar Las sillas Que están aquí Las quitamos Mire todos Los necesitados Ven Vamos a dar Un poquito más De tiempo Si hay alguien más Ven Si de repente Alguien nos hace Favor Creo que no hay Servidores Espero que nos quiten Las sillas Que están aquí Atrasito Mire porque hay personas Que vienen allá Todavía Quítenos las sillas Que están aquí Hermanas Muchas gracias Quítenos las sillas Que están aquí Atrasito Que están aquí Que están aquí Miren, hay bastantes personas que vienen allá atrás todavía Hay alguien más Solo quítenos las sillas que están aquí atrás, mis hermanos Quítenos las sillas, miren Ven, ven, ven a Él Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven, ven, ven Ven a Él Ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Es un abrazo que Dios quiere darle Padre, abraza, hermano Hilario Oliver, si puedes bajar, por favor, baja ya con el hermano Hilario Alguien vino a buscar un milagro esta noche, empieza a pedirlo por la iglesia El Señor tenía preparado esta palabra para ti esta noche, empieza a pedirlo Empieza a pedirlo Vamos Empieza a pedirlo iglesia, vamos Aquel que vino a buscar su presencia Aquel que vino a buscar su gloria Esta es la noche de gloria Levante su mano, levante su mano, levante su mano Padre Levante su mano iglesia, Padre Respóndanos 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 Hay algo que Dios va a hacer esta noche Hay algo que Dios va a hacer esta noche Oh 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 Padre responda Padre responda Padre responda Padre responda Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Vamos Ayúdame 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 Alguien lo anhela Espíritu Santo Oh Dilo sáname 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 Levanta tus manos y créalo Dígalo sáname 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 Con tu poder Sáname Con tu poder Vamos Sáname 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 Con tu poder Sáname 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 Uh Responda al clamor de tus hijos Responda al clamor de tu iglesia Responda al clamor Señor Responda al clamor Señor Más Señor Más Díselo Sáname Sáname con tu poder Sáname Sáname con tu poder Sáname San Anos San Anos San Anos Eso es, eso es, eso es, eso es clama iglesia Padre no me dejes por favor Es lo que usted está pidiendo, lo que usted necesita, canta hasta la balza al rey Vamos iglesia un poquito más Amor Amor Levanta sus manos Padre Cántale a ellos Padre No me dejes por favor Padre No me dejes por favor Padre Señor Padre Gracias por darte vida Que tanto viviré Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Padre 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 Señor La razón es para ti Por favor Señor Por favor Dios te amado Señor haz lo que tengas que hacer esta noche Señor, Señor Te amé, te adorás Alguien puede alzar su voz, dígalo fuerte padre Amé, amé Por favor Señor padre, mi padre Mi Dios te amé No te serviré, alabate mi Señor No te serviré, alabate mi Señor No te serviré, tú eres mi Dios No te serviré, alabate mi Señor Grandes son tus maravillas Tus maravillas son grandes, Señor Tus maravillas son grandes, Padre Tu poderes gran, Señor Alguien le está creyendo a Jesús esta noche Alguien le está creyendo al Señor Señor yo te amo Padre No me dejes por favor Y va Vamos a hacer la oración de fe Señor Padre Como siervo tuyo Vengo a pedirte esta noche Dios Por cada petición que está delante de ti Dios Las peticiones que han traído tus hijos Dios Padre yo quiero pedirte Señor Que tú hagas una obra Jesús Jesús por favor Responda al clamor de tus hijos Responda a la petición de tus hijos Ay, ramal, se breta, alabate Por favor, Señor Haz una obra Por favor, Dios Haz un milagro Jesús Haz un milagro Dios Yo te lo quiero pedir con todo mi corazón Levanta sus manos, iglesia Diga Señor Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo En lo que cantamos a un poderoso Dios Servimos Usted siga orando O si siga creyendo a Dios Diga Sigue creyendo al Señor Así Señor Por tu amor Cierra sus ojos Cierra sus ojos Cielo y tierra Dios Cierra su amor Ahi le se muestra murió Ay, el Señor Cierra tu palabra Cierra tu palabra A un poderoso Dios Ser vivo Si los hay Enlistiado Si los hay